hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más recuerda darle like activar la campanita con un espectacular gol de falta de tiro libre de rebeca verdad le dio este viernes a méxico la medalla de oro del fútbol femenil al vencer por 1 a 0 a chile en los juegos para americano santiago 2023 en una final que será recordada por el hecho que la selección chilena debió actuar con una jugadora de campo como portera al no tener a su disposición a ninguna de sus porteras naturales bueno amigos aquí le voy a traer las narraciones de los diferentes países de comebol y déjame saber tus impresiones y de la victoria de méxico en la caja de comentarios los cracks la 4 y la 11 también estaba ahí va a venir bernal bernal rebata al arco el de méxico minuto 30 cayó el lanzamiento de tiro libre la mexicana bernal con una tira espectacular venció a la portera maría josé urrutia y cae el primero mexicano nada que hacer la cote 1-0 lo gana méxico era lo que no podía pasar darle oportunidades a méxico en balón detenido y rebeca bernal estuvo estupendo ahí para el remate directo al arco de cote urrutia que no tiene la elasticidad de una arquera no se pudo estirar completamente va 1-0 ganando méxico aquí en el elías figuero del gol mismo es difícil opinar sabemos que tenemos una arquera que no es especialista pudo haber hecho algo más claro uno se queda con esa sensación de todas formas méxico planeó bien la táctica fija tapando justamente la visión de la portera urrutia y clavándose balón muy cerca del ángulo en media hora si un equipo debía ponerse en ventaja también podríamos decir que era méxico y eso no tiene que ver con la portero rutia tiene que ver con que las aztecas han sido levemente superiores dentro de la cancha o señoras y señores méxico 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 es el medallista de oro de los juegos para americanos chile se lleva la medalla de plata maravilloso lo hecho con acechón mexicana y la mexicana y termina la historia no un gol por cero es lo que termina descartando el partido bien es cierto es que la medalla de oro muy vencido es para el conjunto mexicano cada méxico allí en malparaíso en el estadio días dinero a un gol por cero medalla de oro para méxico que bien por méxico se lleva la oro muy merecida se nota el potencial que tienen los mexicanos en femenil porque parecen una potencia yo sé que chile lo intentó pero el fútbol es de goles así que muy merecidas a la mexicana felicitación sin estalle va a ver nada tiró a ver nada gol la que no va al ángulo el brazo gol de méxico de méxico en 30 minutos tiro libre servido como con la mano a un macé de pulina un macé de billar 30 minutos aplica el botín derecho a las cuatro nueveca bernal borde interna con mucha rosca hay mucho efecto mucha comba sobre el ángulo superior derecho de la portero rutia se trata el festejo mexicano en tierras chilenas el silencio se pudo crear del público de las rojas 30 minutos la aclamó al ángulo más de derecha bernal aprovechando que no volaba tanto la portería urrutia y día en la bajo los tres tubos aparece bernal celebran las mexicanas que empiezan a acariciar porque no el oro destraba en el marcador aprovecharon la inexperiencia de la portería se abraza a la norteamericana bernal la pone al ángulo de tiro libre méxico 1 chile 0 maravillosa la ejecución de bernal como le pegó bien bernal jaren bernal fuegra de montenrey de 20 años apenas